Colombia, Perú y Chile han sido los países de América Latina que se han mostrado más dispuestos a recibir a venezolanos. Las grandes cantidades de migrantes, según señala Human Rights Watch, parecería estar cambiando la actitud de algunos gobiernos. Yo con preocupación puedo comprobar que en Chile, por ejemplo, Perú y Ecuador, la acogida que inicialmente se les dio a la inmigración venezolana ha ido cambiando. Un compromiso que, señala, se está debilitando al tiempo que el apoyo se ha vuelto más precario en esos países, pero la situación, opina, es diferente en Colombia. Colombia está dando un ejemplo y está tomando una actitud que no tiene precedentes en la región. Yo espero que Colombia no se quede sola. Espero que Colombia pueda trabajar e impulsar un proyecto colectivo, un proyecto regional para que Argentina, Chile, Brasil, Perú y Ecuador sigan abriendo sus puertas a la inmigración venezolana. Colombia ha buscado recibir a los ciudadanos del país vecino y acogerlos, pero los retos que enfrenta son muy grandes. A diferencia, por ejemplo, de Chile, Argentina, Perú o Ecuador, Colombia, en parte por el conflicto armado, pero también en parte por la forma como el país ha ido desarrollándose, hay regiones del país, especialmente en zonas rurales muy aisladas, de difícil acceso, donde no ha llegado el Estado hasta el día de hoy. Un millón cuatrocientos ocho mil cincuenta y cinco venezolanos se contaron en Colombia al 30 de junio de 2019, pero menos de ochocientos mil de ellos cuentan con estatus legal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.